José Luis Norris para contarles que el incendio de una vivienda de material ligero que era utilizada por adictos para el consumo de alcohol y drogas dejó en evidencia la inseguridad que viven los vecinos de la población Félix Vergara esto ubicado en el Cerro Carmen, acá en la comuna de San Antonio los pobladores que están exigiendo más control, más fiscalización obviamente a unas casuchas que están armadas ahí en toda una quebrada El incendio de una modesta vivienda de material ligero del pasaje La Fe es la población Félix Vergara en el sector El Carmen de San Antonio dejó en evidencia la inseguridad que enfrentan los vecinos del sector por viviendas o cuartuchos abandonados que son usados para el consumo de alcohol y drogas Las llamas comenzaron cerca de las 4 de la madrugada de este lunes en una de estas habitaciones donde según el relato de vecinos del sector, una pelea entre convivientes terminó con el inmueble envuelto en llamas y varias unidades de bomberos de San Antonio trabajando arduamente para evitar que el fuego se propagara a las casas vecinas La señora Norma Parra es vecina de la casa consumida por el fuego y relató así los dramáticos momentos que tuvo que vivir la madrugada de este lunes El susto fue terrible porque me levanté pensando que mi marido se había levantado al baño y cuando no lo vi, miro la ventana y estaban las llamas pero se reventaron las ventanas de la casa, del fuego que había y bueno y ahí salí a buscar una manguera, la enchufé y empecé a tirar agua no sé quién le avisó a los bomberos, no tengo idea que llegó carabineros y los bomberos nada más que eso Según el relato de esta vecina respaldado por otros habitantes del sector en el área de la quebrada que divide el sector 5 del Cerro Bellavista con el Carmen hay cuartos de madera y desechos que son utilizados para el consumo de alcohol y drogas su difícil acceso desde las avenidas principales convierte en estas viviendas informales en muy buenos escondites para delincuentes y drogadictos La gente que vivía acá se fueron para allá a la Génesis, allá arriba entonces ellos vendieron a unas personas, esas personas se aburrieron, había agua luz se las vendieron a otras y en general después cualquiera llegue y se las toma Entonces estaba viviendo gente al azar Al azar Y la pareja que estaba ahí, ahora, anoche, es eso Así es una pareja que llega, hasta hay gente, toman Las llamas de la madrugada de este lunes arrasaron por completo la modesta vivienda que era usada esporádicamente por personas adictas al alcohol y las drogas e incluso como prostíbulo clandestino, según los propios pobladores Prostitución, la señora que regenta todo eso, le dicen Lola Creo que la conoce todo el mundo, Lola Muñoz ¿Usted quiere hacer algún llamado para que esto se repite? Sí, a la municipalidad, que tome carta en el asunto, es lo único que pido Porque estoy peligrando mi vida acá ¿Problema de seguridad grave que tiene? Por supuesto, mire cómo quedó mi casa, en la punta Toda quemada, vidrios quebrados Y si no despierto me muero Mi marido también El trabajo de los bomberos de San Antonio permitió contener el feroz avance de las llamas Que arrasó la modesta construcción de material ligero y desechos Y también arrasó con los gallineros de la señora Norma Donde murieron calcinadas unas 25 gallinas El fuego también estuvo a punto de destruir a la casa de esta vecina Cuya propiedad fue providencialmente salvada por los bomberos Fuera de cámara, varios vecinos del sector respaldaron las denuncias de esta pobladora Y demandaron más seguridad y fiscalización a las casas y casuchas abandonadas En las quebradas a lo largo de la avenida Manuel Bulnes ¡Gracias! ¡Gracias!